Señor Cano, un momento. No comience su intervención. Señoría. Señor Cano, le insisto. Comience. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, decía Albert Einstein que la diferencia entre estupidez y generalidad es que la generalidad tiene sus límites. Señorías, señoras y señores diputados, saludar en primer lugar al público que nos acompaña y a las organizaciones agrarias aquí representadas en la Cámara y en la Casa de todos los murcianos. El desarrollo económico, socioeconómico de la humanidad en gran parte se ha basado en el éxito del regadío, que ha aumentado y ha estabilizado los productos alimentarios y no alimentarios. A nivel mundial, los 220 millones de hectáreas de regadío suponen el 18% de la superficie cultivada y, sin embargo, contribuyen al 35% de la producción agrícola total. Estos datos, a nivel nacional, todavía son más espectaculares, ya que tan solo 3,2 millones de hectáreas de regadío suponen el 16% de la superficie cultivada, pero aportan el 55% de la producción final agraria. Señoras y señores diputados, fue un gobierno del Partido Popular en el año 2000 el que impulsó la puesta en marcha del Plan Nacional de Regadío, más ambicioso que se ha diseñado en España. Un plan dirigido a reforzar la competitividad y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los regantes, y que ha supuesto la modernización de casi un millón y medio de hectáreas con una inversión de 4.000 millones de euros. Desde el Partido Popular vamos a continuar trabajando por los regantes y por nuestra agricultura en general, y en esta ocasión para variar los efectos de las tarifas eléctricas. Señorías, la luz supone ya entre el 35 y más del 40% de los costes relacionados con el agua, una cifra que se ha convertido en insostenible, condenando al regadío a una paulatina desaparición, a pesar de ser el garante de los alimentos básicos. De hecho, en los próximos 20 años, la producción deberá aumentar globalmente más de un 40% para poder satisfacer las necesidades alimentarias de una población en crecimiento. El regadío, que ha cometido, además, grandes inversiones para modernizar sus sistemas de riego y poder producir más con menos agua, ha visto premiados sus esfuerzos con subidas de electricidad astronómicas. Desde que se suprimieron las tarifas especiales en 2008, la factura de la luz se ha encarecido una media de más del 80%, con un incremento de los costes fijos superior al 1.000% en muchas zonas regables. Un gasto que ha de afrontarse todo el año cuando se trata de un servicio que muchos solo utilizan la mitad del año, coincidiendo con la época de riego. Los regantes vienen denunciando este grave problema, que supone una injusta distribución de los costes fijos de la tarifa eléctrica, pero obtuvieron la callada por respuesta por el anterior Gobierno socialista. En estos momentos, negocian con el Ministerio de Agricultura para alcanzar un escenario tarifario justo y más competitivo. No se pide en esta negociación ningún tipo de favor ni subvención alguna, solo una distribución justa y equitativa de los costes de la energía de acuerdo a su régimen de uso estacional. Decisiones gubernamentales como la adoptada en 2008, basada en la ideología más que en la realidad, ha supuesto más de 300 millones de euros de incremento en la tarifa en España y nos ha llevado a un déficit de tarifa acumulado superior a los 26.000 millones de euros, cuyas consecuencias estamos pagando a todos y, muy especialmente, actividades que, como el regadío, tienen consumo de temporada. Hay que tener en cuenta que el sector agrario es el segundo consumidor de electricidad más importante de España. La factura eléctrica para los regadíos españoles se ha encarecido entre un 70 y un 150% en los últimos años, llegando a representar alrededor del 30% de los costes de producción. La gran paradoja que los regantes quieren poner de manifiesto es que, con estas tarifas, la modernización, lejos de ser una ayuda, resulta una condena, porque les permite ahorrar agua, pero les hace gastar más energía, por lo que se está poniendo en peligro la supervivencia del regadío español, como señalaba anteriormente. Es necesario, señorías, que se atienda a la especial situación del regadío, ya que son más de 500.000 los regantes afectados. Ante esta situación, los regantes solicitarán un IVA reducido al suministro para regadío, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes del país alpino soportan un IVA reducido por la energía. Asimismo, los regantes solicitan también pagar únicamente por la potencia real registrada, es decir, la utilizada, y no por la teórica contratada, para evitar el coste de un servicio que muchos no utilizan fuera de la época de riego. Otras alternativas reivindicadas para conseguir aminorar los costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien por poder firmar más de un contrato por año, uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo, es decir, la campaña de riego. Finalmente, demandan que el regadío pueda producir energía distribuida y generar electricidad en su zona regable para autoconsumo, conocida como balance neto, ya que se utiliza en otros países de Europa y permite, además, inyectar a la red nacional la producción que necesite. Del mismo modo, desde el Partido Popular recogemos el guante que se nos lanza desde el sector agroalimentario, que se sigue reivindicando una tarifa especial o reducida para las empresas de manipulado hortofrutícola, ya que las actuales tarifas no se ajustan a las especificidades y necesidades del sector, lo que nos hace perder competitividad frente a otros países. Pues les diré, señorías, que las horas que tienen los costes más altos, las de la mañana, coinciden con las de mayor actividad en los centros de manipulación de fruta y hortalizas. Además, no existe margen de maniobra dado que los alimentos son perecederos y tienen poca vida durante su manipulado y transporte, por lo que deben trabajar con ellos desde primeras horas de la mañana. Creo que hay que actuar y que no se está haciendo justo con un sector que es estratégico, puesto que ha demostrado que genera empleo y riqueza a pesar de la crisis y que, incluso en época de vacas flacas, realiza grandes inversiones para ser cada vez más competitivo y abrir nuevos mercados. Señorías, el incremento de las tarifas eléctricas tiene un impacto fuerte en los costes de producción del sector agroalimentario, por la necesidad de este recurso para el bombeo de agua y los sistemas de riego en las explotaciones agrarias, así como para la manipulación y confección de los productos en almacenes, puesto que la modernización de instalaciones requiere un mayor gasto energético. En el caso concreto de los regantes, tal y como señalaba anteriormente, el coste eléctrico ha pasado de ser la primera preocupación, especialmente a raíz de la desaparición de las tarifas especiales para riego en el año 2008, a pesar de que su consumo es totalmente estacional o de temporada. Son varias las reuniones mantenidas tanto con el Gobierno regional como con el Ministerio de Agricultura y puedo asegurar que ambos están trabajando en todo aquello que mejore la eficiencia energética de los regadíos. Prueba de ello es que en los últimos años se han invertido en la región de Murcia casi 40 millones de euros para modernizar infraestructuras de riego en las distintas comunidades de regantes. Un esfuerzo que ha sido compartido por las Administraciones y por los propios regantes. Asimismo, estoy en disposición de afirmar que por parte del Gobierno de España existe una total predisposición a estudiar este tema que es de vital trascendencia para nuestro sector agroalimentario en general y para los regantes en particular. Por todo lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario Popular propongo a esta Asamblea que apoye la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, dada la importancia del sector agroalimentario en nuestra comunidad, inste al Gobierno de la Nación a aplicar una fórmula exclusiva para los regadíos que les permita contar con un contrato de suministro eléctrico adaptado a este tipo específico de consumo. Señora y señores diputados, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Cano. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Soler.